Charlas de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes su amiga María Celeste Araraz para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube María Celeste Araraz tal como mi nombre donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube así que los espero y se suscriben gratis. El presidente Biden está pidiendo más presupuesto para enviar más armamento a Ucrania y dijo que no eran significativas las amenazas de Vladimir Putin en el sentido de que atacaría a los países que estén ayudando a Ucrania porque ese conflicto es un conflicto regional. Sin embargo, el secretario de Lorenza ya está procesando más envío de bombas y armamento y una cosa muy curiosa. Empresas privadas que producen armamento han recibido dinero de la gente que está reuniendo de los ucranianos que viven en Estados Unidos, ucranianos americanos y están haciendo también embarques de armamento, equipo de primeros auxilios y por primera vez ya se dan en adopción niños huérfanos ucranianos al mundo. Buenas noches, bienvenidos a Viernes de Frena con el líder de este movimiento sin afán de lucro por el bien de México, ingeniero Gilberto Lozano. Buenas noches, ingeniero, bienvenido. ¿Qué tal, apreciado Frank? Un saludo a toda la audiencia, a todos los paisanos y bueno, en medio de esta guerra que está ocurriendo en Ucrania y Rusia, acá también se dan los golpes y tú sabes que en una reunión en Ohio, bueno, el presidente Trump, expresidente Trump, se refirió a López Obrador en una forma muy humillante, habló de que nunca había visto a alguien que se doblara como él y fue interesante la reacción que hubo en México porque a diferencia de poder pensar que los mexicanos iban a defender la forma tan indignante como Trump se refirió a López, la verdad es que aquí se convirtió en una ridiculización de López, toda vez que había ocurrido algo similar con Peña Nieto. Entonces apareció un video, Frank, muy interesante, donde el señor López pues habla de que el que se haya manchado la investidura presidencial en esa época de Peña Nieto y Trump, pues había que pedir disculpas porque no la supo defender la investidura y que además se debería de levantar una denuncia contra la ONU por esos comportamientos extremos y odiosos. Me estoy refiriendo a lo que dijo López siendo un candidato presidencial respecto a la humillación que recibe Peña Nieto de Trump. Bueno, pues hoy fue el triple, cuádrupe o diez veces más y la verdad es que López, como todo dictador, dicen que tienen una tendencia de conducta. Son pisacabezas hacia abajo y lamesuelas hacia arriba, Frank. O sea, típicamente el comportamiento de un dictador es hacia los de abajo, humilla, golpea, desprecia. Pero cuando ve una autoridad mayor, el bravucón se vuelve un cobarde y termina siendo un lamesuelas. Bueno, pues en la mañanera lo que dijo López es que así era Trump, que no iba a polemizar sobre el tema. Pues una conducta verdaderamente cobarde y que bueno, tú sabes, en varios diarios del mundo se convirtió en un ridículo porque presentan a Trump como un organillero y que trae su changuito y el changuito con la cara de López. Fue humillante para México, pero la verdad es que la presencia de López en el mundo pues ha generado una vergüenza mundial para los mexicanos. Pero el señor siguiendo la agenda del foro de Sao Pablo, esta agenda bolivariana, pues nos topamos con que el próximo fin de semana empieza su gira por Centroamérica. Seguramente tocará Cuba. Acaba de haber un evento en Los Pinos, apreciado Frank, que verdaderamente fue una bofetada para los mexicanos porque en pleno lugar emblemático se le presta a la gente de Cuba para que hicieran sus sus este alocuciones. Se habla de un plan de amistad México-Cuba y en medio de esa parafernalia, pues es evidente que que también la llamada a desbloquear económicamente a Cuba de parte de Marcelo Ebrard ya termina de hacer el ridículo completo. Esta país de la 4T, país ya casi mexizuela, pues atacando a los yanquis, atacando a los Estados Unidos, atocando a los americanos sin entender que verdaderamente si no fuese por el país de los Estados Unidos, no sé qué estaríamos haciendo con los doscientos veinte mil mexicanos que por mes intentan ilegalmente cruzar la frontera para poder sobrevivir. Terrible la situación en México económica. Se presentaba una gráfica muy interesante, Frank, hace unos días de cómo López, habiendo dicho que los modelos neoliberales no hacían crecer el país entre dos y tres por ciento, que él prometía de cuatro a seis. La verdad es que si tomamos como base cien el dos mil dieciocho, debo decirte que cayó tres por ciento en esos tres años México, pasó de ser la economía quince a la diecisiete y habla de cómo hay un retroceso, recesión económica, poca atractividad a la inversión y una incertidumbre que raya verdaderamente en el miedo, toda vez apreciado Frank, que en estos dos días han ocurrido lo que yo le llamo la cosecha que estamos levantando los mexicanos por no haber actuado el diez de abril. Uno, la propuesta de una desreforma educativa que busca romper con el esquema de competencias, de colaboración, de reconocimiento al talento, donde se busca adoctrinar a la gente en la igualdad. O sea, no calificaciones, ya no va a haber secundaria, primaria, todo se va a llamar tramos o fases educativas y el modelo está hecho por un marxista leninista de nombre Luciano Concheiro, gente de toda su vida en el Partido Comunista, y con la asesoría de Venezuela y de Bolivia, pues México pretende crear unos libros de texto para los niños mexicanos que los adoctrinen al puro estilo de lo que hizo en Cuba Fidel Castro. Eso por un lado. El número dos fue la propuesta ya de desbaratar al INE, desbaratar a las minorías en lo que se refiere a los diputados plurinominales, acabar con el puesto de regidores en los ayuntamientos, y la iniciativa electoral que evidentemente en esta propuesta que hace el secretario de Gobernación y el presidente para ser visto en la Cámara de Diputados, verdaderamente el tema central o el caballo de Troya es ya la destrucción del INE con los argumentos de una mejor democracia, muy conocido este este garlito que se utilizó en Venezuela por Hugo Chávez, por Correa en Ecuador, y por Evo Morales en Bolivia, y ahora por Pedro Castillo en Perú, de tratar de introducir ya el que el conteo de los votos caiga en manos del gobierno y no de los ciudadanos. La tercera es la denuncia a los doscientos veintitrés diputados que votaron contra la reforma eléctrica, una denuncia penal en la que habíamos platicado y sería muy interesante que nuestra audiencia supiera las repercusiones de eso, y bueno, nos da de sopetón cuatro golpes, Cuba en los pinos, el asunto de la denuncia a los doscientos veintitrés diputados que votaron contra la reforma eléctrica, o la industria eléctrica, o el monopolio CFE, el adoctrinamiento y cambio completamente del proceso de educación de los niños mexicanos, y ya la desaparición del INE. Yo me pregunto, Frank, en medio de estas cuatro consecuencias que eran lógicas verlas en la agenda del poro de Sao Pablo, ¿qué se estará preguntando la gente que le hizo el feo a las urnas el día de la revocación apostándole a esto que le llamaron abstención activa? Que por cierto, el día de hoy difundí que esto de la abstención activa nació de los chavistas en Venezuela para evitar que votaran en contra de Chávez. O sea, hay un origen y hay una autoría de esta frase de abstención activa y es propia de los chavistas que se tragaron por completo los mexicanos el pasado 10 de abril. Así están las cosas, Frank. Lástima, Gilberto, pero tú lo has visto. Hubo una reunión hace unos días en la que estuvo el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, estuvo Marcelo Ebrard, y estuvieron empresarios norteamericanos con el presidente en un intento de reconfigurar lo que es esa reforma eléctrica. Pero vamos para ir en orden de aparición, si me permites, vamos a poner este video que te proporcionaste sobre qué uso le están dando a los pinos y dejar un poco escuchar y analizar un signo que está junto al escudo nacional en la parte posterior que me llamó mucho la atención. A ver si tú puedes identificar, ingeniero Lozano, a qué organización corresponde y vamos a escuchar que hablen los participantes y de allí regresamos y comentamos de qué es ese escudo que se ve en la parte posterior. Permítame, dejo correr el video y enseguida conseguí los permisos de CNN. Gracias a Dios trabajé 19 años en esa empresa maravillosa y vamos a poder dejar correr todo el video de la entrevista con este político analista legal. Permíteme un segundo, Gilberto, vamos a ver el video. Gracias. Una superproducción. Toda la gente que trabajó en esto no podía, no caben aquí, no caben en los pinos, yo creo, en todo lo que hay. Anunciar la caravana. Ah, espera, un anuncio muy importante. Bueno, caballero, mañana habrá caravana internacional por el fin del bloqueo a Cuba y por la construcción de puentes de América. Una de las razones de que estamos aquí, además de participar en este maravilloso concierto, es mañana, a las 10 de la mañana, vamos a estar en el parque Pushkin, ¿sí? Y de ahí vamos a salir y recorrer varios lugares a la ciudad para participar en esta caravana. Al mismo tiempo, en Miami van a estar participando en caravana, en Seattle, en Nueva York, en Italia, en Panamá. Vamos a estar en Manado, en Puente de Amor, con diferentes hermanos alrededor del mundo. Y queríamos invitarlos para que estuvieran ahí. Olivia, tú tienes una... Sí. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias a Manado de Lulo, al profesor Carlos Lazo, en nombre de la Asociación de Cubanos Residentes en México, José Martí y el Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba. Les damos las gracias por estar aquí. La invitación que queremos hacerle es para el día de mañana. Estamos celebrando un año de llamamiento de las caravanas internacionales Puentes de Amor. México no podía faltar de estar haciendo. Tenemos un año donde permanentemente estamos levantando nuestra voz para decir no más bloqueo. La invitación es a las tres de la mañana en el jardín de la avenida Álvaro Grigold y Cuauhtémoc para... Preciado Gilberto, pues nada más déjame decirte que yo chequé y en Estados Unidos no hubo ninguna marcha ni en Miami ni en Pensilvania ni ninguna de las ciudades que dijeron ni hay ningún grupo de apoyo cubano americano a este en contra del bloqueo. Al contrario, los cubanos americanos son los que han hecho sobrevivir porque no hay bloqueo. Ya lo dijo Marco Rubio en un reporte de inteligencia. El bloqueo no existe. Cuba recibe muchísima carne de puerco exportada a precio mínimo gracias a que Estados Unidos tiene un subsidio de alimentos. Entonces los cubanos reciben soya, carne de puerco y una variedad de productos que ellos no se ocupan de producir. Entonces el bloqueo es una mentira. Lo que no es mentira es que mañana el presidente López Obrador se da el lujo de decir a qué horas recibe una llamada del presidente Biden que tiene días pidiéndosela de acuerdo a lo que hemos estado escuchando. Y lo triste es que mañana viernes cuando sea la llamada se especula mucho de que lamentablemente la llamada sea por parte del presidente Biden en un intento de conciliar el acuerdo comercial de que el TEMEC siga teniendo la efectividad de funcionar porque muchas empresas norteamericanas ubicadas en México están ya con la moral por los suelos, están listos para agarrar sus cosas y salir de México porque no ven un futuro que sea promisorio en materia de productividad y ganancias. Además, el sábado va López Obrador con todo respeto, pero no se puede entender de otra manera, una vez más a besarle los pies a Miguel Díaz Canel a Cuba y estúpidamente va a firmar un acuerdo en el que inicia la guardia bolivariana de los estados bolivarianos de Latinoamérica, con Cuba, Nicaragua, Venezuela y van a poner un margen de vigilancia en el Golfo de México y el Caribe, aquel que puso Rusia en la crisis de los misiles con Cuba cuando Kennedy estaba en la Casa Blanca y Rusia estuvo descargando cabezas nucleares y una base de lanzamiento de misiles en la isla que la completaron, pero que gracias a la presión del presidente Kennedy no lograron completar. Bueno, pues lo que quieren hacer los rusos es darle a Cuba y a México minas marinas teledirigidas para que estén flotando en alta mar en estos litorales a manera tal de tener ellos el control total de la región, lo cual ya las agencias de inteligencia, no solo de Estados Unidos, sino también europeas como la Scotland Yard que representa la Unión Europea y Mossad que representa Israel, que son países que tienen mucho tránsito en la región, están preocupados y no lo van a permitir. Vladimir Putin quiere influir a López como venganza por esta ayuda de armas que el presidente Biden le está dando a Ucrania. Pero después de escuchar tu comentario al respecto, voy a ir ajustando el video de CNN en español que nos dieron el permiso de reproducir y que quiero que también lo anuncies Ingeniero Lozano. Con gusto, Frank. Bueno, yo creo que lo primero es entender que esos residentes cubanos en México son la última oleada que dejó pasar López Obrador con premeditación, alevosía y ventaja. No son los cubanos que se exilaron en México, exiliaron en México producto de la dictadura castrista. No, son gente que se ha venido introduciendo últimamente en México y que son los que organizaron realmente este show en el Salón Benito Juárez de los Pinos. Hay que decirlo, es el Salón Benito Juárez, es un salón icónico de los Pinos. Yo en algunas ocasiones estuve en ese lugar, lo reconocí de inmediato y este escudo al que tú te mencionabas es de esta línea que ellos utilizan de la famosa bandera de José Martí, esa bandera que trata de buscar unir a los países latinoamericanos que pues recuérdate que en uno de los salones del Palacio Nacional resulta que quitan a Miguel Hidalgo, quitan a José Portín de Domínguez y ponen a José Martí y ponen a Simón Bolívar. Ahí fue el principio de esas señales que los mexicanos empezamos a interpretar en un paseo que dio Elena Poniatosca con López, pues ya estaban descaradamente avisando que la agenda para México era una agenda similar a la de Nicaragua, Bolivia, Venezuela y en su momento Argentina con los Cristina. Bueno, los mexicanos están buscando ser engañados de lo que está pasando en Cuba. Como empiezan los mexicanos a defenderse de que no nos suceda lo que le sucedió a Venezuela y no le suceda lo que le sucedió a Cuba, ¿qué hace el gobierno de la 4T y de López? Entonces, engañarlos, engañarlos haciéndoles creer que la pobreza, miseria en la que se vive en la isla cubana y en Venezuela es producto de bloqueos de los americanos. Lo dijo Marco Rubio, lo dijo Ted Cruz, lo dijo Vincent González y lo han dicho muchísimos congresistas. Es una falsedad la existencia de un bloqueo económico a Cuba. Puede tener comercio con 115 países o 135, si mal no recuerdo. Es una mentira total el querer aventar la culpa, en este caso, al enemigo de Rusia, con el que están ellos aliados, Cuba-Rusia, Cuba-Rusia, Cuba-China. Entonces, ese parece al mismo engaño. Este que se dio por parte de los venezolanos presentes en México de inventarse una abstención activa el 10 de abril en la que cayeron en la trampa millones de mexicanos y que le da una confianza a los rusos, a los cubanos, a los venezolanos que creen en esta unión de repúblicas socialistas soviéticas de Latinoamérica para decir, ya ven, la mayoría de los mexicanos quieren la agenda del foro de Sao Pablo. Bueno, tan es así que ni siquiera fueron a votar en contra del señor López el 10 de abril. Entonces, ha sido tremendo el salto de acciones contundentes de avance de la agenda del foro de Sao Pablo en donde tú no te imaginas, Frank, la cantidad de mexicanos que se sienten engañados, manipulados por este grupo de opinólogos que jugó inconsciente o conscientemente en contra de México al invitar a no ir a votar al invitar a no hacerle el caldo gordo a López cuando ves el caldo gordo todos los días hoy, con el tema que te mencionaba de que corre con fuerza la denuncia de los 223 diputados y que sería muy interesante que los mexicanos, Frank, puedan ver este video que tú lograste el permiso porque Diego Valadez, ¿quién es? Es un jurista, número uno es un hombre que nació en Mazatlán, Sinaloa que tiene una historia larga en el campo del poder judicial la posición más alta que tuvo en México fue la de Procurador General de la República allá en las épocas salinistas en las épocas después de Ernesto Cedillo, etc. Entonces, es un hombre que goza de muchísima calidad moral para expresar sus puntos de vista y este ataque a los 223 diputados que votaron en contra del monopolio de CFE que están siendo llamados traidores a la patria pues se parece tremendamente al evento que hizo Hugo Chávez para desconocer la Asamblea Constituyente en Venezuela dejemos que sea Diego Valadez en este video, Frank el que le explique a los mexicanos el gran peligro de operación que puede tener la Cámara de Diputados toda vez que con estas denuncias penales pues más que un circo o un acto demagógico pueden tener repercusiones en la avanzada fuerte de la dictadura castrochavista en México Perfecto, Ingeniero Lozano estamos aquí ajustando la medida de la página y con gusto le damos seguimiento y para que toda la audiencia escuche detalladamente lo que dice Gabriela Frías que fue mi compañera en el grupo Reforma en el periódico El Norte y de ahí fue contratada para CNN en español que yo tuve mucho que ver en ese enlace al reunir a Luis Sams, Carlos Díaz con Alejandro Junco de la Vega y se empezó un proyecto llamado CNN Negocios México CNN Reforma Negocios México después del proyecto no funcionó comercialmente hablando como querían los americanos y lo que hicieron fue traerse a toda la gente Mauricio Loria y una gran cantidad de mexicanos de esa oficina para no dejarlos desempleados entonces Ted Turner dijo bueno si Alejandro Junco los despide yo los contrato y se los trajeron a trabajar ya se iba a fortalecer el segmento de finanzas de CNN en español y pues la señorita Gabriela Frías ya está activamente haciendo un gran trabajo allí vamos a escuchar Gilberto y analizar la entrevista correcto en México el partido oficial Morena desechó la idea de convocar a una consulta popular para llevar a juicio a los diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador fueron doscientos veintitrés sin embargo la dirigencia del partido señaló que sí denunciará penalmente a estos diputados de oposición por traición a la patria un señalamiento que por cierto vino desde el propio presidente vamos a preguntar si es un acto meramente político que tan factible es que ocurre y se lo preguntamos un experto Diego Valadez del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y permítame ponerlo en estos términos si lo que estamos viendo es un circo político pero circo al fin y al cabo o realmente hay posibilidades de que una conducta que es trabajo y responsabilidad de los legisladores sea calificada como un delito del nivel de traición a la patria en un principio todo indicaba que era parte de una declaración de una estrategia de una posición política para desacreditar a los opositores al gobierno en el Congreso pero progresivamente ha ido tomando cuerpo la idea y así lo ha planteado nada menos que el presidente de Morena en el sentido de presentar una denuncia formal en contra de 223 diputados acusándolos de traición a la patria se trata ya de algo mucho más que una simple actitud demagógica se trata de una actitud francamente represiva y hay que tener en cuenta que las posibilidades que tienen los diputados de Morena de expulsar a 223 diputados de oposición son posibilidades reales la constitución establece que por mayoría calificada se puede determinar por parte de la cámara de diputados que se proceda penalmente en contra de algún diputado o de algunos diputados evidentemente Morena tiene más que esa mayoría de manera que podrían sujetar a poner a disposición de la autoridad penal y por lo mismo privar de su participación en el congreso a 223 diputados lo que estamos viendo en México en este momento va mucho más allá de la retórica de la intransigencia y de la intolerancia a la que ya estábamos habitados a ver de manera cotidiana y se inscribe en lo que podría ser una tentativa para eliminar a la oposición del congreso porque lo que ahora se está planteando con relación a los diputados podrá plantearse también mañana con relación a los senadores de oposición ahora qué defensa tienen los 223 legisladores que como parte de su trabajo de acudir al congreso y revisar las reformas pues es emitir un voto qué defensa con qué defensa cuentan y dentro de eso son consideraciones entonces más subjetivas y políticas que legales dentro de lo que dice digamos el artículo 123 del código penal se trata desde luego del uso político de la legislación penal es evidente que los diputados que sean objeto de denuncia que puedan ser puestos a disposición de las autoridades penales para que se determine si son culpables o no del delito de traición a la patria que implicaría entre otras cosas una sentencia hasta por 50 años de prisión es evidente que no se podría substanciar una acusación semejante pero mientras eso se resuelve podrían pasar años de manera que el problema que se plantea es un problema de operación política que desde mi punto de vista hace que tengamos que prender las alarmas en el país porque puede modificarse la composición de la Cámara de Diputados y eventualmente también la composición de la Cámara de Senadores y dar lugar a que el partido mayoritario tenga posibilidades por sí solo con sus aliados de modificar la constitución en el sentido que deseen así sea el de restablecer la reelección presidencial en México de manera que este problema que estamos viviendo en México que comenzó como una anécdota de mal gusto pero una anécdota al fin podría tener estoy solamente conjeturando un desenlace muy adverso para la vida constitucional de México eso sugeriría Diego Valadez una especie de golpe legislativo desde el lado del órgano legislativo si esta conjetura que estoy formulando en este momento se llevara a cabo tendría la característica de no romper formalmente con el orden constitucional sino de aprovechar los elementos que la constitución permite y hacer una especie de fraude a la constitución para acabar con el régimen constitucional en México sin haber afectado formalmente a la constitución podría ser un diseño realmente muy malicioso y espero estar equivocado simplemente estoy como dije hace un momento conjeturando pero me da la impresión de que el presidente del partido Morena no puede actuar por sí solo y debe contar con apoyos políticos suficientes para atreverse a decir que va a presentar esta denuncia y que en adición a ella va a solicitar el apoyo masivo de la población a través de una consulta popular esto ya se trata también de un linchamiento político en el que por otra parte lo que sí estamos viendo es que hay una clara violación a la constitución en cuanto a que se establece por la constitución misma que ningún diputado y ningún senador puede ser objeto de ningún tipo de represalia ni de interpelación con motivo de las decisiones que haya tomado en su calidad de legislador y el propio presidente de la cámara de diputados estaría obligado a defender a sus correligionarios pero lejos de ello se está solidarizando con los planteamientos del linchamiento público en contra de 223 diputados bueno pues esperamos como usted muy bien dice que estemos hablando pues en ese terreno especulativo y que no pase a lo que ya nos ha descrito que realmente es peligroso para un país cualquiera que este sea y hoy hoy hablamos de nuestro méxico diego baladez gracias por la oportunidad de este análisis buenas tardes buenas tardes muchas gracias kilberto qué preocupante si frank que estamos viendo el conocido manera mexicana de desconocimiento de la asamblea constituyente o en este caso de la cámara de diputados exactamente lo mismo que hizo Hugo Chávez para ya poder cambiar la constitución a su gusto yo quiero hacer alguna precisión apreciado apreciado frank porque el abogado baladez menciona la palabra mayoría calificada diciendo que la tiene morena ahí hay un error la mayoría calificada no la tiene morena en la cámara de diputados tendrían que ser trescientos treinta y tres diputados no la tiene ni aún con sus aliados en la pregunta en la que yo todavía estoy leyendo es si con la mayoría simple que si la puede lograr tan es así que para la reforma eléctrica lograron doscientos setenta y cinco votos cuál es la mayoría simple doscientos cincuenta y uno lo que yo no sé porque yo creo que el abogado baladez se equivocó al decir mayoría calificada debiendo haber dicho mayoría simple porque no la tiene morena la calificada entonces yo pienso que él leyó estudió y simplemente tuvo ese pequeño error de llamarle calificada debió haberle llamado mayoría simple pero frank peligrosísimo lo que estamos viviendo nada que nos sorprenda frank no quiero sonar arrogante pero frena tiene claro esa agenda del foro de sao pablo tiene claro las etapas y esto no es de sorprender por eso cuando la gente empezó a manejar la campaña de que termina si te vas parecía que estaba hecha por el propio lópez obrador esa campaña ahora para el 10 de abril que hasta marchó la gente para decir termina si te vas a ver ahorita con la reforma educativa la reforma electoral la denuncia de los 223 diputados la pregunta que nos hacemos frank es donde estamos parados nos engañaron o engañaron a millones de mexicanos pudimos haber quitado a lópez si entonces en este momento llama la atención y me imagino que es el video que estaba viviendo aquí en imagen espero lo presente es apreciado frank porque hay algo muy importante hacer notar a los mexicanos ahora que empiezan a ser acusados o que tener denuncias penales los diputados los ves defendiéndose y denunciando al señor lópez obrador la pregunta que nos hacemos muchos mexicanos aunque no ahí estás ahí estás hablando cuando miguel osorio chon apoya la ratificación de lópez exactamente la revocación exactamente el pri el pri se entrega por completo a morena a cambio del premio de kirín ordaz que entregó sinaloa morena de claudia pavlovich que entregó sonora a morena y miguel osorio chon que me imagino tiene una carpetota de investigación antes de la revocación invitan a la gente a no participar cuando son un partido de oposición entonces sabes de cuenta que estuvieron ellos bordando la soga con la que van a ser colgados voy al al punto antes de que de que veamos los mexicanos cómo se vendió el pri en ese tema de la revocación y se vendió también el pan mira frank a lo mejor no hay una sustanciación como le llamó diego baladez vamos diciéndole a los mexicanos que nos están escuchando porque los abogados tienden a utilizar palabras muy rimbombantes qué significa sustanciación significa que tenga realidad el delito que tenga sustento que si realmente hay delito pero mira frank tú sabes que yo tengo una denuncia penal como la que le están queriendo poner esta gente en mi caso es por amenazas y aunque no haya delito y no haya sustanciación te traen como loco frank yendo al reclusorio norte con la espada de damocles pudiéndote decir mira mientras se da el proceso te ponemos en la cárcel que es una amenaza inminente que tiene cualquier crítico del gobierno de la 4T entonces el abogado baladez lo dice con todas sus palabras es una manera represiva y extrema y aquí lo importante es que los paisanos que nos escuchan sepan que esto se empieza a parecer cada vez más a venezuela completamente ingeniero Lozano y lo que es triste es que pues ahora que identificaste la imagen de ese video donde está Osorio Chong encabezando la pronunciación en contra de la revocación de mandato y me interesa mucho tu opinión porque dicen que el PRI en lo oscurito ya negoció y junto con Movimiento Ciudadano ya negoció ciertas cosas con López para no ser ellos los que serían foco de lo que es esta este procedimiento penal esta argucia penal para procesar que no creo que se llegue a dar meter 50 años a la cárcel a un legislador en México sería acabar con la constitución con la normatividad jurídica de un estado de derecho tan antiguo como es el estado de derecho mexicano sin duda Frank pero pero como como lo dijo fíjate Ricardo Anaya por algo similar salió hasta del país Frank no vive en México Ricardo Anaya Gilberto Lozano a lo mejor te estaría pidiendo hospedaje allá en Atlanta también bienvenido si no me hubiese asustado como se asustó Anaya ¿cuántos de esos 223 diputados van a doblarse ante una denuncia que aunque no tenga sustento por lo pronto ya te dieron un golpanazo apreciado Frank ese es el punto de cómo manejan la amenaza la cooptación un gobierno dictatorial o totalitario o sea yo a lo mejor me puedo sentir tranquilo de que no voy a caer en la cárcel pero de repente quién sabe cómo se muevan las cosas y si tienen ganas de callarte pues ahí van las denuncias de esos 223 a cuántos verdaderamente les va a llegar ahora hay algo importante que deben saber todos los mexicanos Frank yo creo que para que se hayan aventado este proceso López que es el que lo generó que no es no es Sergio Gutiérrez el presidente de la Cámara de Diputados no es Mario Delgado no es es el dictador López es porque seguro tienen algunas pruebas de algunos legisladores que puedan haber tenido conversaciones con Iberdrola o con alguna compañía extranjera o que se hayan visto en un café para platicar el impacto que puede tener en las inversiones en materia de producción de energía eléctrica el que se hubiese aprobado esta ley y eso de aquí a que demuestras que no es traición a la patria te va a costar porque dices oye estás tú defendiendo intereses extranjeros es que dice la traición a la patria poner en riesgo la soberanía la integridad y la independencia de México eso es lo que dice la definición de traición a la patria y por lo tanto con un juez que quiera malinterpretar eso te llevas varios años en que traes ahí la espada de Damocles en la cabeza y entonces van a terminar pasando lo que pasó que Marco Cortés también fue contra la revocación de mandato el presidente del PAN porque ya traían la espada de Damocles de García cabeza de vaca de Tamaulipas de meterlo es del PAN de meterlo a la cárcel o las audiencias que ya venían contra Naya que llama la atención que ahora se han relegado demorado claro que ahí hubo un pacto de hecho nosotros exhibimos un pacto del PRIANRDMC ¿cómo demuestras el pacto de Dante Delgado con López? el señor llega a las casillas de la revocación de mandato ¿y qué hace? anula su boleta Frank siendo un tipo que ha dicho que el rumbo que toma México está peligroso delicado habla como oposición pero a la hora de los hechos el señor no dijo que se fuera López anuló la boleta Frank quedó bien aquí quedó bien allá típico del político ¿no? entonces es terrible decirlo Frank porque yo tengo ahorita la llamada de atención de muchos mexicanos que me dicen Gilberto no le tires tanto a los partidos de oposición porque son una tablita salvadora en el futuro y pues sí pero hay que también no confiarnos porque claro que los partidos de oposición se convirtieron en simulación el día de la revocación de mandato Frank y aunque moleste estar repitiendo esta lección si no la aprendemos nos va a volver a suceder sí tienes mucha razón ingeniero Lozano y este pues me decía un amigo que te sigue y te escucha y que es muy leal a Frena que la oposición como tú bien lo mencionaste en una ocasión no existe en México la única oposición es Frena y Gilberto Lozano y hasta allí llegó y los legisladores son opositores de los dientes para afuera perdóname pero esa es la realidad esa es la realidad y en este caso claro que hay muchos intereses que estaban en juegos con la ley de la reforma eléctrica pero lo platicamos en el programa pasado de viernes de Frena que yo sigo pensando y a lo mejor es demasiado malicioso esa forma de pensar que esta ley que López sabía que no iba a pasar le sirvió para poder hacer un mapa de quiénes son las gentes que están en contra de su gobierno como diputados y ya poder tener un proceso puntual como si fuera con rifle no con escopeta ir por varios de ellos los rivales digamos más débiles gilberto te perdí no te estoy escuchando gilberto se escucha frank y ahora sí ya perdón se escucha sí ya ya estamos bien ok para coptarlos frenarlos amenazarlos enseñarles carpeta de averiguación porque yo me imagino alejandro guelmanero la única cosa por la que puede ser sostenido en el puesto que tiene es porque le está sirviendo a López para las carpetas de averiguación de los diputados que va a ir que ir a amenazar y reprimir y además gilberto tú bien lo has mencionado hay un autor intelectual de toda esta concatenación de situaciones y te quiero poner un video para que con la audiencia recordemos que lo que nos has dicho en programas pasados no son especulaciones es una realidad permíteme y te pongo el video que yo le llamo como Juan por su casa permíteme un segundo y espero que nuestra audiencia lo disfrute porque es realmente vergonzoso pero a la vez muy ilustrativo escuchemos estoy cuadrando discúlpame gilberto cada video viene diferente pero mira velo con cuidado porque todo lo que tú nos decías sucede aquí no perdón a ver chiquita nos ponía las manos y nos hacía que nos se me vino uno que no no quería yo permíteme en México llegando temprano al Zócalo 7 y 25 de la mañana a la cumbre de la comunidad de la comunidad de Estado latinoamericano de Caribeña es una belleza lo tienen así bello bueno las celebraciones que ha tenido México el gran desfile que tuvieron en estos días aquí en el Zócalo y vamos llegando al Palacio Nacional sede del Poder Ejecutivo para la cumbre aquí va Arias Cargues acompañándonos a ver el embajador flamante embajador en México 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 no dormimos ni una hora llegamos hablando trabajando descansandito y ya directo a la cumbre pendiente de la cumbre en México llegando así es Frank o no es vergonzoso ingeniero Gilberto Lozano esta situación no 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 es es verdaderamente Francisco Arias que venía sentado en la parte de atrás entra al Palacio Nacional como si fuera suyo acuérdate que Francisco Arias es el embajador de Venezuela en México fue el ministro digamos más asesino en Venezuela y fue el coronel que manejó el tanque de guerra en el primer intento de golpe de estado contra Carlos Andrés Pérez en 1992 entonces Francisco Arias se la sale de todas todas y no se te hace raro que una persona de toda la confianza de Hugo Chávez sea el que esté aquí en México el que lo acompañó en su primer golpe de estado y después para poder ganar electoralmente y haber sido su ministro sea el que mandan a México para decirle a López qué hay que hacer entonces Biden yo me imagino en la conversación de mañana más allá del tema del T-MEC creo que va a ser cuestionamientos importantes a López porque todos los mexicanos sabemos que la iniciativa de esta conversación es de Biden y está muy elocuente el que ocurre un día antes de la gira de López por el Caribe entonces yo creo que Biden todas las preocupaciones que hay en donde creo que han tenido movimientos erráticos con el tema de la migración los cuales ha aprovechado en su campaña Trump hablando de cómo logró que México en forma gratuita pusiera 28 mil no creo que hayan sido esa cantidad en la frontera sur para asegurar que no viniera toda la la caravana hondureña ahora la forma en que se dobla Marcelo Ebrard hay que explicarle a los mexicanos por qué se dobló tan fácilmente yo te puedo asegurar que Trump le dijo no te hagas guaje Marcelo tu esposa es la que organiza en Honduras las caravanas la señora Rosalinda Bueso que es tu dama de compañía es la que está organizando esto así es que si no quieres caer en el bote Ebrard más te vale que empieces a poner policía fronteriza en la zona con Guatemala y Belice entonces no creo que los Estados Unidos no sepan el juego que se trae Ebrard porque también llama la atención que empezó a levantar hoy a gritos que hay que quitarle el bloqueo a Cuba a ver tú crees que Marcelo Ebrard no tiene al menos un IQ de 80 para darse cuenta que no existe tal bloqueo que juego está jugando Ebrard que juego doble cara con con los Estados Unidos y con México la verdad es que es un hombre traidor es un hombre inepto y basta que veas como las oficinas de los consulados en todo el mundo que antes eran servicio para los mexicanos se han convertido realmente en oficinas de recaudación de dinero lamentablemente la gran mayoría si apreciado ingeniero Lozano y lo más triste es pues que aunado a lo que se está pasando con Ebrard los oligarcas rusos que andan perdidos por el mundo tratando de huir tratando de esconder su riqueza ya muchos de ellos perdieron sus yates de lujo tú lo sabes muchos ya han llegado a suelo mexicano encenada me dice un amigo que administra un hotel que ya encenada rosarito todo eso está lleno de rusos ricos que están esperando entrar a Estados Unidos porque como le pusieron un ultimátum a Putin de que parar esa guerra para que Estados Unidos les quite todos los todos los sabotajes económicos y políticos ellos están que no hayan que hacer entonces en México López Obrador a través de Ebrard aceptaron a todos esos oligarcas rusos a pedimento de Vladimir Putin a petición de Putin claro traen dinero vénganse para acá como al Shah de Irán como a tanto líder corrupto como Evo Morales como a tanta gente corrupta que llega y agarra México de su casa y los tratan hasta como héroes entonces aquí hay una diferencia muy grande Gilberto Lozano hoy Alejandro Mallorca compareció ante el Senado de los Estados Unidos y había decenas de quejas en el sentido de por qué liberó prisioneros de migración de las cárceles federales de la frontera y les dio un celular un boleto de autobús y todavía les dio oportunidad de que se fueran a Estados del Norte que junto con ellos se fueron los que mandó Greg Gabo también en autobuses a Washington y que en Washington hasta las gracias le daban los migrantes porque ahí fue donde se juntaron y el gobierno demócrata coincidió la relocación porque en Estados del Norte si hay mucha necesidad de mano de obra migrante entonces les hicieron un favor al final del día no hubo un conflicto pero lo que está pasando como recordaste muy bien Donald Trump está usando en su retórica toda la corrupción de López para lograr reelegirse como presidente por un segundo mandato constitucional aunque no sea continuo pero si te fijas en este momento los republicanos no tienen otro candidato solo Donald Trump y de la gente que se menciona no hay ninguno tan polémico y tan fuerte como Donald Trump entonces están en una situación difícil porque también los demócratas ya con Hillary Clinton perdida por razones de salud Kamala Harris porque no resolvió el problema fronterizo entonces analízalo no hay candidato y solo Trump podría regresar a la presidencia si es que no sucede otra cosa porque la política está hecha de cosas infortuitas entonces regresando Donald Trump a la presidencia ingeniero Lozano crees que aplaque a López y lo ponga en su lugar porque Trump es un enemigo del comunismo un enemigo del socialismo un defensor del capitalismo y al ver que sus empresas están siendo rechazadas en los en el TEMEC en el acuerdo comercial y muchas están viniendo la General Morris anunció que las camionetas eléctricas ya todas se van a hacer en Estados Unidos y ponen lo tratamos en un viernes de frena queda en veremos la operación de Ramos Arispe y de las plantas de Silao Guanajuato de General Morris así como de muchas ensambladoras ¿qué sucede Ingeniero Lozano? Mira yo pienso que el Donald Trump que veríamos sería muy diferente al que fue en el primer periodo ¿a qué me refiero con esto? Recuérdate que Trump fuera de aquella amenaza con los aranceles a los productos de exportación mexicana por el problemón que se le estaba viniendo de migración hacia los Estados Unidos y que había sido una de sus promesas de campaña trató bastante bien a López creo que le le perdonaba cosas porque lo traía pues haz de cuenta es como el perrito que traes o tu changuito y juegas con él y te diviertes creo que Trump a la hora que entrara a una segunda etapa yo sí creo que se voltearía tremendamente para poner en su lugar a López a diferencia del Trump del primer periodo creo que sería un Trump que como ya no está buscando el voto hispano ya es su última oportunidad como presidente de los Estados Unidos va a empezar a marcarle el paso a México mucho más fuerte que Biden indudablemente porque si bien la relación es fría entre Biden y López también la ves condescendiente te voy a dar un dato apreciado Frank no es posible después de haber escuchado a Ann Milgram esta mujer que maneja la dependencia de la DEA delante del Milken y de no recuerdo estaba Marilyn ahí pero lo que dijo fue un mensaje tremendo pero le faltó algo apreciado Frank a ver si coincides conmigo acabando de comer se toman el antibiótico si ingeniero te perdí ingeniero no te escucho se les olvida regresar ingeniero a ver ahí Frank ahí si adelante ok si déjame contar déjame ya habíamos platicado de esta rueda de prensa que hubo el viernes pasado de Ann Milgram creo algo habíamos comentado no sé si en el viernes de frena pero mandó un mensaje tremendamente fuerte de que los Estados Unidos no iban a permitir que funcionarios autoridades gubernamentales se hicieran de la vista gorda con cárteles del crimen organizado que permitieran andar como Juan por su casa que permitieran la circulación de drogas la extorsión los secuestros la desaparición de jovencitas y de niños etcétera ¿a dónde voy con esto? creo que Trump ya les estaría llamando terroristas Frank con todo lo que está pasando en México y eso me llama la atención que no se ha atrevido Biden ¿qué pantaloncitos le faltan a Joe Biden para llamar terrorismo al crimen organizado de México que está impactando en suelo americano canadiense y en todo el mundo? yo no me explico qué está esperando Biden si es un problema de edad es un problema diplomático es un problema de carácter es un problema de titubeo y no estoy diciendo vente a ayudarnos aquí a México no tenemos que resolver nuestros problemas y ahorita me gustaría platicarte de lo de México elige no solo vota pero Frank no te llama la atención que no le llamen terroristas cuando es lo son ya por cierto hoy la Guardia Nacional mató un universitario en Guanajuato Frank wow mató un los guardia bolivariana mexicana asesinó a un estudiante universitario en Guanajuato se suma al asesinato de Jessica de allá de Chihuahua al asesinato de las personas en Chiapas por parte de militares que andan haciendo labores de seguridad pública que no marca la constitución ahora entonces el tema Frank para nosotros es al menos hagan lo que les toca y yo creo que Trump si sería más atrevido de decir el crimen organizado que se está permitiendo en México es terrorismo es terrorismo y la acción es diferente no puedes verlo como un asunto de contención porque el tema ya se disparó Frank está disparado el hecho de que tú veas 220 mil mexicanos buscando salirse de aquí es porque están a dos fuegos lo decíamos la vez pasada el fuego del crimen organizado al tratar de reclutarlos como sicarios y borreros a ver es lo que dice Ann Milgram y te lo pongo ingeniero Lozano porque lo estaba refrescando y gracias aquí lo tenía a la mano por si lo necesitabas vamos a vamos a dejar el subtitulaje para que tú sigas hablando y que no choque con el con el audio en inglés porque viene subtitulado que te parece ingeniero yo creo que vale la pena dura dos minutos pero pero es es contundente el audio que dejo el audio en inglés y viene subtitulado también vamos a el audio y luego ya lo comentas entonces vamos a escuchar a Ann Milgram titular de la DEA muy honestos muy limpiecitos buenas personas y la niña me inspira se escucha una una tremenda entonces ya salió mi esposa le expliqué le presenté a la señora doña Gloria creo que traes puesto un audio ahí si disculpa mi ingeniero se me metieron varias cosas a nuestro carro los llevamos a su casa y me dijo oiga pues no se tardó nada en llegar a mi casa le digo pues no usted vive muy cerca de hecho se pudo haber venido caminando disculpa mi ingeniero este me trajo un taxi en la mañana y el taxi me dijo que estaba lejísimo si me cobró ochenta disculpa mi ingeniero Lozano ahora si regreso con el video de Ann Milgram directora de la DEA permítanme se los pongo desde el principio si vale la pena vale la pena esto fue el viernes de la semana pasada exactamente y tienes razón nosotros grabamos el programa el jueves en la noche entonces seguramente no lo alcanzamos a tocar ese día creo que tú lo tocaste en uno de tus programas discúlpame ahí es donde me pasaron el enlace porque lo quitaron del sitio de la DEA algo pasa con el audio permíteme ingeniero Lozano tengo aquí una situación del audio que no me ahí es si lo vemos con subtítulos Frank vale si bueno discúlpame porque si por alguna razón ese video fue muy polémico y lo quitó la DEA del sistema yo lo obtuve por un amigo de la DEA y luego lo subtitularon en un estudio pero se quitó completamente y aquí dice que si se permite que la violencia y el asesinato florezcan a manos de los carteles entonces la DEA no se detendrá ante nada para hacerle responsables de sus crímenes si cree que puede esconderse detrás del poder de su posición está equivocado pero hay algo más Frank es esta mención que hace de que si tú aceptas apoyo para tu campaña política de los carteles ya estás en la lista negra de la DEA y van con todo así está y te lo respeto muy claro te lo pongo otra vez la imagen Ingeniero Lozano para que la audiencia lo vea y vean que no estamos especulando aquí lo dice Ann Milgram en este video casi al principio donde menciona tal detalle ahí está el procurador y está el director de investigaciones del FBI y aquí Ann Milgram dice muy categórica en caso debería enviar un mensaje claro a cualquiera que abusa corruptamente de su poder para apoyar a los carteles de la droga si toma dinero de drogas para su elección si acepta sobornos de carteles de la droga si trafica con drogas mortales si protege a los carteles criminales de la droga si permite que la violencia y el asesinato florezcan a manos de los carteles entonces la DEA no se detendrá ante nada para hacerle responsable de sus actos y si cree que puede esconderse detrás del poder de su posición está equivocado ingeniero Lozano bueno pues nos recuerda aquellas películas de la ley del revólver la ley y el orden y nada más le faltó decir escuchaste López Obrador entonces yo creo que no puede ser que la conversación que mañana va a tener Biden pueda estar tan distante de este mensaje que como avanzada le envió Anne Milgram delante del procurador de justicia de los Estados Unidos Myron o sea está muy fuerte o sea creo que están ocurriendo tantas cosas Frank que nos es difícil ya hasta asombrarnos pero este mensaje en toda la historia de la relación bilateral de México Estados Unidos nunca se había hecho es una advertencia de que solamente lo que falta es que llegue un helicóptero y del Palacio Nacional saquen a toda la familia y empiecen a agarrar a todos los Andy López Beltrán y los José Ramón López Beltrán porque es evidente Frank que hay una estrategia escondida detrás de los abrazos ese es un asolapamiento es una complicidad clara o sea en la historia del mundo tú nunca has atacado el crimen con abrazos eso no ha jalado nunca ha funcionado no hay ninguna historia de éxito por ese lado y entonces los mexicanos que defienden a López los paisanos tienen que saber que están defendiendo un arcogobierno tienen que entenderlo porque es terrible que los lleven al baile porque le reparten algo de dinero a sus familias aquí en México pero es una luna de miel que se va a acabar muy pronto y que es una forma de comprar dignidad y que va a pagarse un precio muy alto lo estoy diciendo no puede ser Frank el domingo pasado hice un video para demostrar que desde que llegó López está endeudando a México 92.5 millones de pesos por hora por hora Frank 92.5 millones de pesos por hora en el video les demostré con los datos de los propios informes de la Secretaría de Hacienda puse en la laptop una calculadora que sepan que el señor está repartiendo dinero prestado dinero que no produce el país y cuando tú repartes dinero prestado y no produce el país como está ocurriendo pues sí la inflación ya es de 8% haz de cuenta que le bajaron el sueldo a los mexicanos 8% nada más en los últimos 10 meses porque todo sale carísimo Frank y ahora qué quiere hacer López lo anunció este martes control de precios el control de precios es decirle al productor no me vendas más caro que tanto el tomate la cebolla el refrigerador la televisión la tortilla pero tú sabes Frank que donde se ha aplicado eso de ponle un tope al precio el productor se aleja porque no puede producir tortillas para que la tortilla lleve pegado un billete de él nadie quiere perder tienes que reponer tus costos entonces cuando un gobernante cree que que le anuncia a los mexicanos un favor de decir voy a controlar los precios como le hacía Hugo Chávez no los televisores no deben de costar más de 10 mil bolívares qué pasó se acabaron los televisores los jabones no pueden costar más de 20 bolívares qué pasó no hay jabones ahora los dentríficos no pueden costar más de 15 bolívares qué pasó no hay dentríficos entonces ya lo vivimos ya lo sabemos pero a ellos que también lo saben saben que la pobreza es la mejor manera de manejar un país y controlarlo ellos no les interesa si la persona va a dejar de tener jabones dentríficos pañales desechables no lo que le interesa es la pobreza grande en el país para que yo sea el santo cló o los reyes magos que vienen a ayudar a la gente tiene que entenderlo nuestros paisanos porque me llamó la atención que hubo siete mil paisanos que votaron en favor de que López Obrador continuara Frank hay siete mil mexicanos en el extranjero que votaron para que López continúe entonces oye viven en Rusia no parece que todos viven en Estados Unidos son gente que vive en Estados Unidos como votas para que esto lo conviertan en Venezuela quiere decir que están engañados alguien los está mal informando o Morena en los consulados los llevó a votar porque no dudo que Marcelo Ebrard hizo algún operativo carrusel de con los censos que tienen en los consulados decirle a la gente que fueran a votar para que López continuara compatriota te están engañando y los consul los consules jugaron creo que un papel sumamente sucio y perverso en estar generando esas listas porque hubo Frank siete mil mexicanos que votaron en Estados Unidos para que López continúe hazme favor me gustaría ir a buscarlos personalmente para que supieran lo que estamos sufriendo aquí por culpa de eso si Gilberto y te aseguro que no están dentro de la audiencia de Viernes de Frena y lamentablemente hay muchas cosas hay muchas organizaciones muchos eventos que se hacen a nivel deportivo a nivel cultural y dentro de que venga les vamos a ayudar a va el un banco a promocionar la apertura de cuentas y van todos ahí emocionados a abrir su cuentita pues ahí se aprovechan situaciones como la que mencionas de Marcelo Ebrard pero a lo que quiero llegar es que Ingeniero Lozano esto es realmente preocupante la llamada de Biden va a tener un sentido y te aseguro que a la prensa el gobierno mexicano no le va a dar a conocer en su totalidad el contenido de la llamada yo voy a estar pendiente acá en Estados Unidos a ver qué se informa al respecto número uno de lo que sí estamos seguros es que López va ahora sí a volearle los zapatos a Díaz Canel a Daniel Ortega y a todos los que va a visitar y es una tristeza porque por lo por lo que dices de la inflación galopante que vive México acá ya se habla mucho de que si el T-MEC falla lo que sigue es una devaluación como nunca se ha visto en la historia de México lamentablemente el tiempo se nos ha acabado ingeniero cierra el programa con un minuto por favor bueno pues en este minuto yo le quiero decir a todos mis paisanos y a toda la audiencia de charlas de la noche viernes de frena que vamos a seguir luchando y que hemos dado en llamar al proyecto México elige no solo vota y vamos a buscar a los talentos más brillantes de México a los mejores mexicanos hombres y mujeres para hacerle frente a morena no vamos a dejar en manos de los partidos de simulación que nos entreguen más de lo mismo estamos hartos de votar por el menos peor el menos embustero el menos rata ya estamos hartos vamos y estamos ya ahorita trabajando el proyecto de buscar a los mejores hombres y mujeres de México para hacerle frente a morena y a López Obrador y ese es el mensaje Frank de esperanza de que aquí hay gente brillante hay gente valiente gente con experiencia de éxito y se los vamos a enfrentar a morena de que México puede ser una potencia mundial y no ir hacia la parte de abajo que es la unión de repúblicas socialistas soviéticas de latinoamérica exactamente ingeniero Lozano y simplemente para cerrar ahora que presentamos este video video de CNN en español cuando yo trabajé en la empresa Turner Broadcasting System nuestras mejores ventas fueron en Venezuela porque Hugo Chávez con su aló presidente tenía cansados a los venezolanos entonces toda la gente veía televisión por cable y la empresa Turner ganó mucho dinero pero cuando se dio cuenta Hugo Chávez la empresa tuvo que mover la oficina de Turner Broadcasting System de Caracas a Colombia porque llegó un momento en que ni siquiera dejaron sacar los dólares de las ganancias de esas ventas entonces ¿qué tuvo que hacer la empresa? hacer las promociones en Venezuela las camisetas las tazas y una serie de cosas para de esa manera sacar un poco del dinero porque no se podía de otra manera y es muy triste y esto lo ejemplifico para que la audiencia entienda de que si México llega a este extremo y no escuchan bien lo que nos está diciendo el ingeniero Lozano estamos uniéndonos en un pantano pero tan tan profundo que nos va a tomar muchas no una muchas generaciones salir de él y agradezco a Cintia Hudson Fernández vicepresidenta de CNN en español y a Gabriela Frías por su generosidad de permitirnos usar este material y reconocemos que fue una flamante entrevista ingeniero Lozano muchas gracias buenas noches Dios bendiga Dios bendiga y a todos los mexicanos en el mundo gracias Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes su amiga María Celeste Raraz para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube María Celeste Raraz tal como mi nombre donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes las pueden encontrar en mi canal de YouTube así que los espero y se suscriben gratis escuchaste el análisis de la noticia transparente como el agua con el periodista Francisco Durán Rosillo Suscríbete